Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos amistosos de los peruanos en el extranjero Con el encuentro preparatorio jugado en Marbella, España, el Seattle Sounders de Raúl Ruizías Jugó dos encuentros ante el Odense de Dinamarca, donde el primero de ellos lo perdieron por 3 a 0 Con los tantos de Rami Alhaq, Luka Gerumat y Leroy Ungusu En este partido no estuvo el peruano, mientras que en el segundo encuentro, que también lo perdieron por 2 a 1 Se estuvo la pule, en este fue titular, jugó todo el encuentro, cumpliendo una decente actuación Cuando más fue el área que dentro de ella, peleando con defensas contrarios Ganando en algunos duelos individuales, asociándose con su compañera en su ofensiva Rematando el arco rival, pero lo mejor de él, fue que marcó el gol de su equipo Corrían los 85 minutos, cuando ya lo perdían con los tantos de Akin Mucoli y Max Fenger Es allí, que una contra del equipo del MLS, la agarró el peruano Bailotó un ratito con su marcador, vio al arquero salido Y le metió un sombrerito, que colgó al portero, descontando así para su equipo De esta manera, el delantero de 33 años, vuelve a marcar luego del gol conseguido en agosto del año pasado Y si bien estos partidos no son oficiales, el que sonríe es el técnico uruguayo Jorge Fosati Porque está siguiendo de cerca a la pulga, dar una posible convocatoria a la selección peruana Tal como lo dijo ayer en una entrevista Ahora, el equipo de Washington tendrá un último partido amistoso Contra el Sacramento Republic de la USL Championship en Estados Unidos el 17 de febrero Pasamos a los partidos amistosos Juegos por el Malmo y Sergio Peña En el complejo de Marbella, España Donde en el primero de ellos, le ganó por 4-1 al Fudo Club Dallas de la Major League Soccer Con los tantos de Mamadou Diagne, Sebastián Jorgensen y el doblete de Isaac Kiesetelin En este encuentro, no estuvo el peruano Mientras que en el segundo partido, que lo perdieron por 4-0 contra el Bodo de Noruega Peña, si fue titular, jugó todo el partido Lastimosamente, no se pueden ver las imágenes completas de este duelo Aunque es bueno conocer que el peruano sigue siendo considerado para el técnico de su club Los goles de encuentro fueron marcados en pies de Jens Peterhawk, Ulrich Saldnes, Oscar Forsmo y Tobias Jelic Ahora, el equipo celeste, lo listo para iniciar la nueva temporada de la Liga Olsbetskand de Suecia Cuando reciban al Osters el 17 de febrero Pasamos al partido por lo cuarto de final de la Copa de Portugal Donde el Gil Vicente de Jesús Castillo perdió por 3-1 en su visita al Vitor Aguimaraes El volante nacional fue titular, jugó hasta los 76 minutos Cumpliendo una regular actuación Cuando en la primera línea de volantes metió entre los centrales Donde apoyó con despeje su área, cortando a los atacantes contrarios Ganando en algunos duelos individuales Lastimosamente no pudo hacer nada en los goles contrarios Que llegaron en el primer tiempo en pies de los primos Jao Silva, Andres Silva y Jota Silva Por eso es que en el complemento, el equipo del peruano se fue con todo el ataque Y necesitaban jugadores más ofensivos Por lo que se fue cambiado el ex Sporting y Sal Sin embargo, por más que quise su equipo Se fue mascando el polvo de la derrota Con este resultado, los rojiblancos quedan eliminados del torneo Y se concentrarán en no descender en la Liga Local Donde este fin de semana podrán recibir al Vicela el 13 de febrero Esperando que Jesús Castillo no pierda la confianza del técnico Para que sea un opción más en la tan esperada renovación de la selección peruana Y para acabar, pasamos a los partidos amistosos Jugados por el Torpedo Moscú de Jordi Reina Donde increíblemente jugó los partidos en menos de 12 horas El premio de ellos se jugó a las 2 de la mañana Cuando perdieron contra el Locomotiv de Moscú por 2 a 0 Con los tantos de Timur Zuleinov y de Mario Mittag Mientras que el segundo encuentro amistoso Se jugó a las 9 de la mañana ante el pari Nizny Novograd Donde perdieron, peor aún, por 4 a 0 Con los goles de Ilya Kurkanov, Juan Manuel Boseli Y el doblete de Nicolás Utakoletze Lastimosamente, no se pudieron ver los partidos completos por estos lares Por lo que no sabemos cómo fue el rendimiento del peruano Aunque por lo poco que se puede observar Fue con media punta Donde trató a letar su convenio en la lana contraria Rematar al narco rival Pero se vio que estaba jugando más que todo para estrellar las piernas Y no lo hizo con todo en estos duelos preparatorios Ahora se irán poniéndose a punto con más partidos amistosos Porque recién en marzo Se renunerá la segunda división de Rusia Donde veremos si llega Jordi Reina a jugar con este club O si es que es transferido a otro equipo por estos lares Ya les hablaremos más al respecto Y las novedades en Alianza Lima Siguen a la hora del día Como se recuerda, el equipo íntimo sigue entrenando Pensando en su partido Contra Universitario Deportes En el Superclásico del Fútbol Peruano Los dirigidos por el técnico colombiano Alejandro Restepo Están concentrados pensando en sacar los tres puntos Y apurarse de la punta del campeonato Donde incluso ya se tendría casi listo El once titular para este importante duel de compadre Así lo mencionaron en RP Arrancamos con el local En este caso Alianza Lima Que tiene a Sarabia en el arco O lo que trabajó hoy Ramos Freites Y Garcés de Líbero Por Aldair Fuentes Esa es la novedad ¿Por qué Garcés y por qué no Fuentes? Que fue titular Recordemos que Garcés inició la pretemporada lesionado Y se perdió parte Ya ha detenido minutos Pero su debut como titular En Alianza Lima Podría darse en el Clásico Arregui Siendo el volante de contención Sebastián Rodríguez y Cátel Cabello Los interiores Serna por un lado Lagos por el otro Waterman y Bartos Eso es lo que trabajó hoy Alejandro Restrepo Pensando en el partido del sábado Y Fabián Bustos Trabajó con Britos En el arco Corzo, Riveros y Benedetto Andy Polo por derecha Que no fue nada de gravedad Lo del otro día Que trabajó diferencial y va a arrancar El Clásico Porto Carrero Esa es la novedad Porto Carrero De Carrero por izquierda Ni Cabanillas Tampoco Bolívar Porto Carrero De Carrero por izquierda Murrugarra Concha Y Christopher González En el medio Edinson Flores Y Dorre Garay Arriba en el ataque Tras lo escuchado Queda claro que en Alianza Lima Vienen un peldaño más arriba En cuanto al favoritismo Aunque no sería todo feliz en la victoria Ya que el dolor de cabeza Que les está dando la lesión De Pablo Zavac No tiene cuando acabar Como se sabe El colombiano Vino lesionado de su participación De la Copa de Asia Con su selección siri Es así Que ante la falta De un E más de Aria Estarían soñando El Merqués Paces Así le explicaron El periodo deportivo Kevin Pacheco Y la cuenta anónima Ojo y Bala A ver Regresó con una dolencia A Alianza Lima Tras su participación En la Copa Asiática Con la selección de Siria El atacante Presenta una lesión En el tobillo izquierdo Y no estará Contra universitario De deporte Ante eso RPP Pudo conocer Que la baja Del delantero A Alianza Lima Es de cuidado Y que estaría fuera De los terrenos De juego Por más de un mes Lesión que podría implicar Varios meses Sin todavía Tener el reporte oficial La situación Lleva A que Alianza Lima Empiece a contemplar Nombres De refuerzos nacionales Ante esta situación Entonces por eso Que la posibilidad De Alianza Está Siendo El buscar Algún futbolista Nacional Nombres No creería Más allá de que se ha hablado De André Carrillo Que es muy complicado Bastante complejo Están las soluciones De Jordi Reina Hombre de la casa De Alianza Lima Y por ahí lo de Santiago Y por ahí lo de Santiago Ormeño Claramente Cualquiera de las llegadas Es compleja Alianza Lima Contactó Con los empresarios De Jordi Reina Para ver una posible sesión Por el año Y de parte del jugador Están analizando la opción Hay muy buena relación Pero se tienen que concretar Algunos factores importantes En ambos lados Antes de tomar La decisión final Esta No es la gran novedad Ya que desde el año pasado Se venía voceando Que la magia reina Podría llegar a la victoria En ese entonces Cuando se esperaba vender A Abraham Reina Al exterior Sin embargo Como se escuchó No solo estarían evaluando Ese nombre en la victoria Sigo también El de André Carrillo O hasta el de Santiago Ormeño Aunque hay otras voces Que mencionan Que en Alianza No se firmaría A otro jugador más Y que con Cristian Neira Cerrarían la plantilla Así lo afirmó El preseportivo Gerson Cuba La cosa Es que en Matute Va a tener que hilar fino Con este tema Porque si es que Suspenden o se lesiona Uno de sus delanteros De área Hernán Barcos O Cecil Waterman Tendrán que improvisar Con Kevin Serna Franco Sanlato O subir de la reserva A Víctor Guzmán O incluso renovar el contrato A Juan Palogo Y Cochea Veremos entonces Cómo acaba esta novela En la victoria Y la novela Del futuro De Carlos Zambrano Sigue escribiendo Más capítulos Como se sabe El Kaiser Hace rato Viene sin entrenar Un equipo profesional Y lo hace por su cuenta Donde más se le ve pasando El rato Que pensando decir Cuando al más alto nivel Sin embargo La fama ganada Por su buena participación En años anteriores En clubes Como el Boca Juniors De la Argentina O en la selección peruana Aún atraen A varios clubes De toda su América Ya les informamos Que tendrá ofertas Desde la Argentina E incluso Del Liverpool De Uruguay Sin embargo El central de 34 años Ha dicho En más de una ocasión Que no desea salir del país Porque quiere disfrutar De la Dolce Vita Junto a su familia Por lo que dejar el Perú No será algo Le interese demasiado A la un jugador De Alianza Lima En esa línea El Defensa Nacional Dejó entrever Donde podría jugar En este 2.24 Así lo mencionó En L1 Max Hay una pequeña comunicación A su madre que rico Ah mira Claramente el Boy Como por ser el callado Siempre me ha llamado La atención los colores También ¿no? Yo te voy a decir una cosa Yo ando siempre con él Paro entrenando Paro en su casa Con su familia Y ahí estoy acá ¿no? Como escuchando Todo lo que hablo Y cuando vi Que una apuesta Una marca de apuestas Muy conocida acá Ha firmado el auspicio Con Boys Hablé Ahora va a jalar Que jugador caro Sabemos Y se lo merece Lo que vale ¿no? Yo tengo otra información Ay la bien Pero si tengo ¿Qué te voy a decir? Bájalo en el Boy Oiga A mí yo La gente sabe que yo soy de Alianza Siempre he dicho Que le tengo cariño al Boys A mí me gustan los equipos De pueblo De puerto De barrio Pero Hay otro equipo de Rosado Que me han llamado hoy día A decirme Que están buscando Un back central Un equipo Que es muy famoso En el mundo hoy Que juega de Rosado Hoy estoy hablando Con un periodista De la MLS Y me llamaron A preguntarme Si había algo Porque me dicen Oye me he enterado Que el Inter Está buscando Back centrales Y tú sabes algo De Zambrano Y le digo No hermano Yo trabajo con él Pero no sé nada ¿No? Y si supiera No te contaría Pero ojo con eso Como se recuerda Que le encajaría Estudio en red exitosa Donde nuevamente habló De su primera convocatoria Que no sabe Todavía no empezó La liga del país Que porque vos juegues No cambio el discurso Ahora Dejémoslo claro No me cambia nada Que vos juegues Allá o acá Como un factor diferencial Ahora Vos jugás allá Pero hace años Que jugás allá Hace años Que jugás Este En la selección ¿Cómo no voy a tener Prioridad Con aquel Con respecto a otro Que viene Hace Que hace Tres semanas Que empezó a jugar En primera división Y hace dos goles Y ya está Se terminó Aquel O el otro O el otro No 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 es por ahí Primero Yo jamás dije Que el de acá Tiene prioridad Con el que está afuera Al revés Hablando de él Pero generalizando Dije No solo Con respecto a Son Sino con cualquiera De los jugadores Que están En el exterior No los voy a traer Si no tengo En lo previo Pensado Que O va a ser parte Del equipo Como mínimo Va a estar en el banco Eso es lo que yo dije Ok Ya clarísimo De ahí A que digan Que yo no quiero a Son Me parece una Tergiversación Total De lo que yo dije Tras lo escuchado Que aclaro Que no es que no piensa En convocar al Colorado Sino que si Fossetti No cree que Oliver Song No va a ser utilizado Como pasó cuando Reynoso Lo llamó El año pasado No tendría sentido Hacerlo venir Desde Dinamarca Al menos Eso piensa el charrúa La cosa Es que si en el fútbol peruano Juegares como Gil Marlora Aldo Corso O Luis Advincula Tienen un mejor nivel Que son Esto No le daría cabida Al danés En la lista De convocados De Fossetti Pero será esto así Otro dato a tomar en cuenta Es el esquema táctico Que usaría el DT Uruguayo Ya que como se sabe Le gusta usar carrileros En vez de laterales En ese aspecto El danés peruano Y Advincula Le saca ventaja A cualquier futbolista nacional Por lo que Si el oriental Desea tener A dos buenos carrileros Oliverson Debería ser convocado Porque en todos los partidos Que le íbamos En el Silkeborg de Dinamarca Donde mejor lo hace Es en esta posición Ya que tiene experiencia Y le serviría mucho más Que por ejemplo Gil Marlora Por lo que Podríamos decir Que son Tendría todo Para ser llamado A los partidos Contra las reconocidísimas Nicaragua Y República Dominicana Por lo que por ahora Tengo que esperar Ya sabes Que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro volantil nacional Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.